Tengo un smartphone, y lamentablemente sí, tengo que aceptarme, soy un adicto al Facebook. ¿Y en qué consiste eso? ¿Por qué digo que soy un adicto al Facebook? Desde que tengo el paquete de datos que me da internet hasta por las puras, me invicio tanto en este aparatito que hay más pendientes en mi celular que cualquier flaco. Y creo que por eso he sido un poco soltero. ¡Era bien! Si nos ponemos a pensar mucho sobre todo lo que es Facebook, Facebook nos ayuda a dar grandes mensajes, ¿no? Mensajes de optimismo, positivos, que siempre ayudan a todo el mundo, pero en realidad, seamos sinceros, a muchas personas no nos importa el Facebook de otros. Si yo pongo una super foto, a ti no te importa. Si yo pongo una gran imagen, a ti tampoco te importa. Si yo pongo un super comentario, casi un testamento, a ti menos te importa. Pero para eso, Facebook nos da la ventaja de poner a nuestros familiares. Y claro, podemos poner a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a muchos ni los conocemos, pero los tenemos en Facebook, y también a nuestra mamá. ¡Claro! Ella es como la diosa de la destrucción de tu Facebook. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, tu mamá siempre te va a regalar un like. ¿Quién te va a ayudar a mejorar tu autoestima? Y por ejemplo, hay pobre de aquella persona que no acepte la solicitud de su mamá, o que la haya bloqueado. Hay un nuevo infierno para ese tipo de personas, y la que reina, su mamá. A ver, ¿por qué hablan mucho de las mamás? Porque por ejemplo, las mamás siempre están pendientes del fe de sus hijos. Es como, por ejemplo, tú te acercas al teclado, te acercas nada más, y tu mamá ya está así. O el escado. Tú pones algo, y a los dos segundos, ¡like! ¿Quién es? Tu mamá. Es algo instintivo, puedes poner algo como un simple, ¡hola! ¡like! ¿Quién es? Tu mamá. Puedes poner una foto de él, ¡like! Puedes poner que sigues a mí y a Califa, ¡like! Puedes poner que has terminado con tu seaca, ¡like! Puedes poner un comentario, como por ejemplo, este mundo es una mierda, los oye a todos, comentario, ¡nosotros te amamos! ¡like! Y también, si nos ponemos a pensar, esta red social nos ha ayudado mucho en todo lo que son las fotografías. Yo soy amante de las fotos, y por ejemplo, yo me pongo a pensar, hoy en día ya uno no pone las fotos que uno quiere, si no lo hace por los likes. Por ejemplo, si mi foto de perfil no tiene más de tres likes, yo la cambio, ¿ah? Y si tú te pones a revisar tu foto de perfil, te aseguro que tiene que tener más de tres likes, si no, ya la vas a cambiar. Por ejemplo, también, si antes nos medíamos en tomar fotos, porque sabíamos que podíamos gastar el rollo y a veces eso nos molía, ¿no? Hoy en día ya no es así. Tomamos fotos hasta por las puras, y las publicamos en las redes sociales, en Facebook. Por ejemplo, y ustedes me van a ayudar confirmando esto. ¿Estás en Metropolitano? Foto. ¿Estás en la combi? Foto. ¿Estás con la comida en la mesa? Foto. ¿Estás comprando canchita? Foto. ¿Estás con tu flaquita? Foto. ¿Estás con tu trampita? Foto. ¿Estás en el Julieta? Foto. ¿Te has dado cuenta que has hecho fotos por las huevas? ¡Hola! Eso es bueno. En fin. Las fotos son muy importantes hoy en día en Facebook. Se han dado cuenta que también hay muchas lagas que ponen fotos prácticamente calatas, y es la típica pose, ¿no? Quebradita y desde arriba. Totalmente calatas. Y créanme, ahí su mamá no le va a dar lag. Pero esas chicas que están después de algún tiempo, esa foto ya circula por todas las redes. No es prácticamente que eran como la anda del señor de los milagros en octubre. Es decir, todo el mundo las quiere levantar. ¡Ah! Pero supuestamente una foto real, sin filtro, con tu brillama de monchi. Más ignorada que comercial de YouTube. También quiero hablarles de lo que son los cumpleaños. ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado lo que es los saludos de cumpleaños? Mientras antes tú te esmerabas buscando a tu amigo, le comprabas su regalo, o aunque sea un jabón, pero lo buscabas y le saludabas. Hoy en día, ¿qué pasa con Facebook? Sale el mensaje, cumpleaños de tu pata. ¿Y tú qué haces? Un delicioso y suculento HB. Y si lo quieres, le pones un meme. Ese es amor, ese es amor de la cara. Pero, por ejemplo, también, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Ya no simplemente pasa con los cumpleaños, sino con otras fechas mucho más importantes. ¿Se han puesto a pensar cómo sería el nacimiento si existiera Facebook? ¿Cómo sería el nacimiento de la Navidad? Imaginemos, ¿no? Evento. Nacimiento del Papi Dios. Lugar debajo de la estrella más brillante. Organizan Pepe y Mari. Hora hasta que héroes nos encuentren. Entrada. Animalitos gratis. Reyes magos, un regalo. Oye, así prácticamente sería el nacimiento de Cristo hoy en día. Ahora, por ejemplo, te han vuelto más o menos a recordar que también Facebook se preocupa mucho por nosotros. Cuando tú revisas tu Facebook, ¿qué es lo primero que sale? ¿Qué estás pensando? Recuerde, en verdad, nadie te lo dice desinteresadamente. Si tu flaca te pregunta en qué estás pensando, es porque se está en su etapa de celosa. Si tu mamá te pregunta en qué estás pensando, es porque sabe que has cagado algo. Y si el choco te pregunta causa ¿qué estás pensando? ¿Sabes que no le vas a poder sacar el chip a tu celular? También quiero hablar de lo que es Facebook. Creo que todos acá tenemos Facebook, ¿no? Es una persona y es un bicho raro aquella persona que no maneja Facebook, ya que a todos nos han papado, a todos nos han viciado. Pero, por ejemplo, ¿Perdón? Oh, es mi Facebook. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Vamos. Es aquí, es celosa. El Facebook prácticamente nos domina, nos controla. Es casi como la flaca que a veces quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Facebook también nos da algunas recomendaciones y ventajas con respecto al romanticismo. Mientras antes tú te esmerabas, te esforzabas con regalos, cartitas, declaraciones por aquí, por allá, hoy en día con Facebook no es necesario eso. Pones mi esme en corazón y la flaca y la flaca ya sabe que existes. Y si, por ejemplo, Facebook también te ayuda a que tú más o menos sepas cuánto quieren contigo. Por ejemplo, si ellas te ponen muchos likes, tú sabes que esa persona quiere contigo. Si hay una lluvia de mi corazón sabes que quieren contigo. Si le ponen like al botón de estado, estoy bien, like. Estoy mal, like. Pero si hay personas mucho más directas, mucho más precisas, te pone un simple y conciso puñito. Bueno, señores, mi nombre es Carlos Suárez. Muchas gracias por la atención a todos. Ya saben, escutétenme, ponen la foto, escutétenme y mami, por favor, dale like. Y ahora, con ustedes, el siguiente valiente, el siguiente valiente, el siguiente valiente.